Concurso, gracias por tomarnos en cuenta, somos el Copo Salvaje. Tenemos a dos participantes femeninas. Queremos invitar a Yesenia. Fuerte el aplauso para Yesenia. No la veo, no la veo. Yesenia, ¿qué se me hizo? Y también tenemos a la siguiente participante. Ella es la Mini Coco. Fuerte los aplausos para ella. Ella fue el que van a deleitar a cada uno de ustedes a través de su mirada, a través de su sonrisa. Usted va a apoyar a cualquiera de ellas. Aquí tengo el premio para las dos, quien va a ser la ganadora, ¿verdad? Así que, por lo tanto, lo voy a tener yo un par de minutos. Así que, y le vamos a tocar esta canción. ¡Listo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! Vamos a ver... Público Jurado Calificador ¡Muy buenas tardes! Vamos a ver... ¿Quién de las dos es la ganadora? Con aplausos de cada uno de ustedes Vamos a ver... ¡Listo! ¡El aplauso para Yesenia! ¡Gracias! ¡El aplauso para la mini coco! ¡El aplauso para la mini coco! ¡El aplauso para la mini coco! ¡Para Yesenia! ¡Señores y señores, esto es un empate! ¡Por lo tanto, le hago entrega de 30 dólares donde se van a agarrar 15 a usted y 15 a usted! ¡Pueden correr! ¡Sí, porque yo los tengo! ¡El aplauso para ellas y gracias a ese bonito canal que nos están viendo! ¡El aplauso ha sido el patrocinador oficial por el aporte de 30 dólares, 15 dólares para cada una! ¡Que unos lindos suscriptores anónimos! ¡Que unos suscriptores anónimos! ¡Gracias, bendiciones! ¡Gracias por tomarme cuenta! ¡Que Dios les bendiga y les multiplique! ¡Porque no me lo perdaba la verdad! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Lindos suscriptores anónimos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias, gracias! ¡Muy bien! ¡Vayan! ¡Muy bien! Este es el canal